¿Qué tal? Bienvenidos, este es el noticiero de la Copa América. Colombia tiene rival para la siguiente fase del torneo. Un cabezazo de Edinson Cavani le dio la victoria a Uruguay y puso a Chile como rival del equipo colombiano el próximo viernes en el Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo donde ya está la selección Colombia preparándose para ese juego. La selección ya está completa. David Ospina se reintegró al equipo tras visitar a su padre, quien pasa por problemas de salud. Viajó de Medellín a Sao Paulo para ser parte nuevamente del equipo. La familia, durante todo el fin de semana, desmintió la muerte del padre del arquero titular de la selección colombiana. Bolillo para Ecuador. El 1-1 frente a Japón eliminó al equipo de Hernandarío Gómez de la Copa América, le dio la clasificación a Paraguay y acrecentó las críticas en contra del técnico colombiano. En rueda de prensa, Bolillo dijo que él no era el problema de la selección ecuatoriana. Todas las noticias de la Copa América aquí en El Tiempo. La llegada de Open La República Gracias por ver el video.